... Hoy con la senadora nacional Beatriz Roque de Alperovis hemos inaugurado tres cuadras de Pai Vento pero con una particularidad y fundamentalmente la emotividad que esto ha tenido como es rendir homenaje a un hombre de Montero, a un deportista de Montero como es don Lorenzo Escobar. Cumplir con la gente, cumplir con la gente y bueno, cumplir con sus familiares es lo que venimos haciendo hace 11 años, cumplir, cumplir con ese compromiso en esta casa que tuvimos tanto tiempo, así que hoy un acto distinto como decís vos un acto lleno de emoción, un acto lleno de emociones con todos los vecinos. Ha sido el momento que se ha inaugurado esta cuadra, ha sido un pedido que se lo ha hecho al señor intendente, bueno es una promesa cumplida de parte del señor intendente y del gobernador de la provincia. Y yo creo que estaría contento, es una persona que vivió tanto, con tantos años que tenía tuvo 100 años y vivió tantas cosas lindas. Él sentía a Montero, a su barrio como de él. Especialmente cuando estoy en Montero me voy siempre muy muy emocionada y además el hecho de que me hayan permitido participar de una reunión tan emotiva como esta excede lo que significa la inauguración de un pavimento realmente. Y la verdad que esto a nosotros nos llena de orgullo, de satisfacción y hoy con gran cantidad de vecinos poder dejarla habilitada no solo esta cuadra sino rendir un homenaje a un hombre de este pueblo, de esta tierra que no hay duda que ha trascendido la provincia, el país y ha llegado a niveles internacionales. ¡Gracias!